hola chicos cómo están espero que estén bien el día de hoy y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo sobre arkea bueno entre las noticias que tenemos arkea va a lanzar un evento que ya ya estuvo el año pasado y justamente por estas fechas bueno va a regresar el evento del partner de esto y luna este evento estará disponible el 22 de diciembre y bueno es un evento que estará en el world lo único que tiene que hacer es comprar una canción que está en el archivo de memoria en lo cual salen 100 memorias y bueno comprando esa canción te haces el evento lo completas y listo ya está reclamas el pardo el mapa es muy sencillo es fácil de obtener es bastante corto y bueno espero que tengan suerte con eso también junto con estas dos gemelas vamos a tener el 22 de diciembre o sea del mismo día vamos a estar teniendo hacia permanente este es el primer partner de tiempo limitado que lo pasan a permanente o sea que lo puedes conseguir en cualquier momento solamente comprando una canción el de avance race que también les estaré mostrando en pantalla y bueno chicos eso es toda la información que les puedo dar hasta ahora y suerte a los que están participando del evento navideño la verdad muchas gracias por participar ahora sin más yo los quiero mucho soy Takeo Fernan y me despido bye bye y cuídense gracias por ver el video